Julio y agosto, por las condiciones climáticas, son meses de incendios. Si se queman más de 500 hectáreas, ya son considerados grandes incendios. La Palma ha vivido seis de estos en los últimos 23 años. El primero, en el año 2000, quemó 3.912 hectáreas y afectó al municipio de Garafía. En 2005 se quemaron 1.890 hectáreas también en el mismo municipio. El siguiente gran incendio, en 2009, afectó principalmente a la Villa de Mazo y a Fuencaliente y arrasó con más de 3.400 hectáreas de superficie. En 2012, la llama de dos incendios, iniciados en el municipio de El Paso, quemaron 2.780 hectáreas en total. En 2016 se produjo uno de los incendios más graves que ha sufrido la isla Bonita. Se quemaron más de 4.800 hectáreas entre los municipios de Fuencaliente, Villa de Mazo, los llanos de Aridane y el más afectado, El Paso. En 2020, Garafía sufría un incendio que quemó 1.183 hectáreas de superficie a su paso. El último, originado en Punta Gorda, ha afectado ya a más de 4.500 hectáreas de superficie, una cifra que suele reducirse una vez controlado y terminado el incendio.